Me provoca fantasía Sabes que me cuente Lo que me trajo a la hombre Y nada que ella blanca Y la canasta de pureza y papel La carta y un pantalón Que recuerda que el momento No sé que se acaba Y a día no sé Para que Que el placer tenga una mala Al estilo de chacada Que me hagan conmigo Y a día no sé Para que Que el placer tenga una mala Que la toda tu espalda Que no es la pureza Y a día no sé 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 Pues ya es Y a día no sé ¡A ver, niñecito! ¡Viñecito! ¡Afía! ¡Ana no sé! 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 Tiene el perro que va a dar bien el negro así. ¡No sé que se pago en mi madrugía! ¿Y para qué? ¿Qué te hace que mi alma jugará? ¡Aquí con esto, palma! ¡No me vas a buscar! ¡Yo no sé! ¿Y para qué? ¡No me voy a hacer ya mañana! ¡Me va a coger tu palma! ¡Y me va a curecer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esa parte que yo me escuché! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para qué? ¡Bueno, es mi padre! Para que? ¡No me voy a意ar! ¡Bueno, es mi padre! Para que? ¡Muy bien, tu te hagas, existía! ¡Tu acre ya no creer nada! ¡Tu acre ya no Quieroui! ¡No quiero ni nada! ¿Para qué? Dejarse de mi alma Para al final de tu caida Yo sé que no me voy a llamar Mi alma me va a poder tumbar Y me va a pudecer 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 Y me va a pudecer